El relato de una amistad quebrada entre dos figuras públicas ha dejado a sus seguidores desconcertados, y la líder de Agapornis, Melina Lescano, finalmente decidió levantar el velo del misterio que rodeaba su distanciamiento de Candemolfese. Lo que alguna vez fue una conexión sólida y cotidiana entre estas dos amigas se desvaneció, dando paso a la especulación y a meses de interrogantes por parte de sus seguidores. Melina eligió el escenario de sus historias de Instagram para compartir hábitamente las razones detrás de esta ruptura. En un acto de transparencia, la cantante explicó que no hay secretos que ocultar y que, sinceramente, no hay un evento específico que haya provocado la separación. Su relato revela que, en un momento dado, ella simplemente planteó la pregunta sobre el estado de su amistad y recibió como respuesta que no estaban dispuestas a mantener un vínculo tan intenso como el que solían tener. La líder de Agapornis expresó la existencia de una necesidad de distanciamiento, señalando que su ex amiga no deseaba seguir siendo parte de su círculo cercano. Melina, firme en sus convicciones, dejó en claro que no está dispuesta a rogar por el afecto de nadie y que, aunque la situación es dolorosa, no hubo eventos específicos que condujeran a este cambio. Destacó que, a pesar de la separación, existe un cariño mutuo y que Cande Molfese fue una persona importante en su vida. La revelación de Melina Lescano no pasó desapercibida en las redes sociales. Janina Latorre, una destacada personalidad en ese ámbito, compartió sus reflexiones etiquetando la situación como «rara». Por otro lado, Ángel de Brito, conocido por su franqueza, agregó un comentario contundente, afirmando que, Cande Molfese la limpió, sugiriendo que fue la ahora ex amiga quien decidió poner fin a la relación. Este testimonio arroja luz sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la farándula, donde las amistades pueden cambiar de manera abrupta y generar especulaciones entre los seguidores. La honestidad de Melina Lescano en abordar el tema destaca la importancia de la autenticidad y la transparencia, incluso en situaciones difíciles.